El cabeza de lista de ciudadanos a las europeas ha pedido el voto para su formación, porque asegura los comicios no son del Partido Popular o del Partido Socialista, sino de más y mejor Europa. Jordi Cañas insiste en que en esta cita con las urnas se juegan algo muy importante. Reducir la burocracia, fiscalizar las ayudas, apoyar a los emprendedores, la reindustrialización o favorecer la agricultura, son algunas de las propuestas de ciudadanos para las próximas elecciones en Europa. Seguimos advirtiendo que estas elecciones no pueden ir de Sánchez o de Fijó, porque no son elecciones generales, porque lo que se decide en Bruselas no es si Sánchez o Fijó van a ser presidentes del gobierno, sino que va a ser de nosotros, que va a ser de los ciudadanos, que va a ser de los agricultores, de los jóvenes, de los ganaderos, de los empresarios, de los autónomos, de las personas con dependencia, de los pequeños y mediados empresarios, que va a ser de los jóvenes que se quieren emancipar, que va a ser de nuestra seguridad, que va a ser de nuestras fronteras, que va a ser de nuestro comercio, que va a ser de la PAC, que va a ser de los fondos europeos. Esto no va de Sánchez o Fijó, esto va de Europa, va de España, va de ustedes y va de nosotros.